y bienvenidos hoy viernes 22 de abril del año 2022 a este sorteo 27 40 de su lotería del Risaralda. En esta noche les presento a ustedes el comité de veedor que nos acompaña para garantizar total transparencia y seguridad de nuestro sorteo. En esta noche está conformado por el delegado de la gerencia de la lotería del Risaralda Walter René Molano, delegado de control interno Ana Valeria Restrepo Salazar, delegado de la secretaría de gobierno Sindina Marcela Jaramillo Osorio y la delegado de apostar Luisa Fernanda Orozco Osorio. Muy bien, televidentes de nuestro canal Telecafé y seguidores de las redes sociales los invitamos a todos ustedes para que se concentren en sus billetes de lotería y empecemos nuestro sorteo con los cuatro secos para la beca, cada uno por 30 millones de pesos. Suerte para todos ustedes que inicie el sorteo de las baloteras. Tenemos nuestro primer seco para la beca. Siete, cuatro, siete, dos, de la serie ciento noventa y uno, setenta y cuatro, setenta y dos, de la serie ciento noventa y uno, es el número ganador de nuestro primer seco para la beca. Estamos a por nuestros sorteos de 30 millones de pesos. Vamos por nuestro segundo seco de la noche. Suerte para todos ustedes. segundo seco para la beca por 30 millones de pesos y el número ganador es tres, ocho, uno, nueve, de la serie cuarenta y ocho. Treinta y ocho, diecinueve de la serie cuarenta y ocho, el número ganador de nuestro segundo seco para la beca por 30 millones de pesos. Vamos a sortear nuestro tercer seco por 30 millones de pesos. Se detienen las baloteras y tenemos nuestro tercer seco para la beca y el número ganador es ocho, cinco, ocho, uno, de la serie setenta y seis. ochenta y cinco, ochenta y uno, de la serie setenta y seis, el número ganador de nuestro tercer seco por 30 millones de pesos para la beca. Vamos por nuestro cuarto y último seco para la beca por 30 millones de pesos. cerramos nuestro seco por 30 millones de pesos. Cerramos nuestro seco para la beca con este cuarto seco por 30 millones y el número ganador es siete, ocho, siete, tres, de la serie, ciento treinta y ocho, setenta y ocho, setenta y tres de la serie ciento treinta y ocho, el número ganador de nuestro cuarto seco para la beca y a continuación nuestros tres secos cafeteros. Iniciamos con nuestro primer seco cafetero por 35 millones de pesos. Suerte para todos ustedes. primer seco cafetero, 35 millones de pesos y el número ganador es cuatro, seis, dos, nueve, de la serie, de la serie, ciento siete. Primer seco cafetero, cuarenta y seis, veintinueve de la serie ciento siete por 35 millones de pesos. Vamos por nuestro segundo seco cafetero por otros 35 millones. segundo seco cafetero, el número ganador es seis, cuatro, cero, cuatro, de la serie, ciento cincuenta, sesenta y cuatro, cero, cuatro, de la serie ciento cincuenta, el número ganador de nuestro segundo seco cafetero. Y cerramos nuestros secos cafeteros con el siguiente número. Vamos a conocer a continuación nuestro tercer seco cafetero. tercer seco cafetero por 35 millones de pesos. Uno, cuatro, cero, ocho, de la serie ciento noventa y nueve. catorce, cero, ocho, de la serie ciento noventa y nueve es el número ganador de nuestro tercer seco cafetero. Pasamos a continuación con nuestros secos para el negocio. Son dos y cada uno es por cuarenta millones de pesos. Suerte para todos ustedes. Vamos a conocer el número ganador de nuestro primer seco para el negocio. Se detienen las baloteras. Y nuestro primer seco para el negocio por cuarenta millones de pesos es tres, dos, uno, cinco, uno, de la serie cuarenta y cuatro. veintiuno cincuenta y uno de la serie cuarenta y cuatro. El número ganador de nuestro primer seco para el negocio. Vamos a conocer el número ganador de nuestro segundo seco para el negocio. Otros cuarenta millones de pesos están en juego. Nuestra segunda seco para el negocio por cuarenta millones de pesos. Y el número ganador es cuatro, tres, dos, tres, de la serie. Ciento ochenta y tres. Cuarenta y tres, veintitrés de la serie ciento ochenta y tres. Es el número ganador de nuestro segundo seco para el negocio. Compra auto. El sueño de comprar auto, de pagar el que ya tienes, se puede hacer realidad con el siguiente seco. Vamos con nuestro seco compra auto por cuarenta y cinco millones de pesos. Por cuarenta y cinco millones de pesos nuestro seco compra auto es tres, tres, cinco, cuatro, de la serie ciento treinta y cinco. Treinta y tres cincuenta y cuatro de la serie ciento treinta y cinco es el número ganador de nuestro seco compra auto por cuarenta y cinco millones de pesos. Llegó el momento de conocer el número ganador de nuestra escalera millonaria. Suerte para todos ustedes. Tenemos el número ganador de nuestra escalera millonaria. Tres, tres, seis, seis, tres, de la serie ciento catorce. Treinta y seis sesenta y tres de la serie ciento catorce. El número de nuestra escalera millonaria. Y antes de conocer el número ganador para sortear nuestro premio mayor, les presentamos a todos ustedes a través de la pantalla de nuestro canal Telecafé con emisión también a través de nuestra fanpage de la Lotería del Risaralda. Los números ganadores de nuestros pre sorteos que llevamos a cabo a través de nuestra transmisión por la fanpage de la Lotería del Risaralda. Nuestros secos de paseo por veinte millones de pesos, los doce secos por veinte millones de pesos cada uno. Los números ganadores son sesenta y ocho, diecisiete de la serie cincuenta y uno, treinta y seis, treinta de la serie ciento ochenta y nueve, cincuenta y nueve, cuarenta y uno de la serie ciento noventa y siete. Sesenta y dos, cuarenta y nueve, de la serie ochenta y tres, noventa y ocho, noventa y uno de la serie ciento sesenta y cuatro, noventa y cinco, sesenta y uno de la serie ochenta y seis, cero cuatro, cero ocho, de la serie ciento cinco, ocho, 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 millones de pesos cada uno primer seco 9419 de la serie 144 0795 de la serie 93, 1489 de la serie 126, 4166 de la serie 63 y 6505 de la serie 18, felicitaciones a todas las personas que han acertado hasta este momento llegó el momento más esperado por todos ustedes en este sorteo 2740 de su lotería del restaurante hoy viernes 22 de abril del año 2022 y es el sorteo de nuestro premio mayor de la lotería de Risaralda por 1400 millones de pesos delegado ¿Aprueba usted el inicio del sorteo del premio mayor? Sí, lo apruebo Siendo autorizado, iniciamos el sorteo de las baloteras para conocer el número ganador Suerte para todos ustedes Se detienen las baloteras y tenemos como premio mayor de la lotería de Risaralda el número 4 9 9 9 2 de la serie 182 Repetimos 4 9 9 9 2 de la serie 182 Es el número ganador de nuestro premio mayor de la lotería del Risaralda Delegada, ¿es correcto el número? Sí, es correcto Siendo correcto, ¿aprueba usted este sorteo 2740 de su lotería del Risaralda? Sí, lo apruebo Aprobado, felicitaciones a todos los ganadores Gracias por acompañarnos este viernes Y recuerden que ustedes pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales Para que conozcan los números ganadores de este sorteo Lo compartan con familiares y amigos en sus redes sociales Nos vemos el próximo viernes 11 en punto por nuestro canal Telecafé